Adelante compañeros Gracias, que gusto saludarles El segundo entierro del día, el primero fue el de los hermanos Aguilar del Cid Rosa Delia Canales, maestra de profesión, casada, residente en Corralitos de Comayagua Perdió la vida en la masacre, donde se dice que el objetivo eran los hermanos nichos Los nichos, así le decían Una maestra con mucha trayectoria, muy querida en el pueblo Que falleció porque pidió jalón En los pueblos se acostumbra y así se dice Para llegar más rápido a su casa Su hija carga una corona y le llora Amigo, lamentable lo que ha ocurrido Una profesora muy recordada, muy querida Hoy le dan el último adiós Así es No hay palabras para describir el sentimiento de tristeza Usted era familiar de ella Era tío de ella, pero ella vivió conmigo mucho tiempo Toda la temporada del estudio, pues, estuvo conmigo Estuvo conmigo ella y Y ella era una excelente persona Yo soy un policía Y Y ella convivió mucho tiempo conmigo Muy triste lo que ha ocurrido en esta familia Durísimo Durísimo Saber que se dice que simplemente pidió jalón Nada que ver en el hecho No, nada que ver Si ella me va a llamar Ella no tenía ni necesidad de pedir jalón Pero ella se comunicó con el marido Con el papá de ella, con mi hermano Y le digo No, me voy a ir de jalón aquí Ya el destino, la desgracia Para la familia Canales Tuvo que usar de esa manera Muchas gracias amigo Tenía tres hijos Y aquí su hija menor Esmuelta en llanto sobre el ataúd Llorando a su madre Pidiéndole que se despierte Pidiéndole que vuelva Para que le arregle la ropa Y vaya a la escuela Para que le prepare el café por las mañanas Es triste escuchar los relatos de una niña Aquí está su esposo también Dándole el último adiós a su esposa Una maestra muy querida en el pueblo Sí, querida, querida por toda la gente Y aquí un dolor irreparable Que no podemos nunca borrar De mi amada mujer que yo tuve De mis hijas es lo que más Pero ella luchó Primeramente Dios que con la ayuda de ellas Van a lograr el sueño De que ellas querían ser universitarias Ese era el sueño de mi querida Y amada compañera Vemos que toda la comunidad Ha venido a dejarle flores Y a darle el último adiós Sí, es que era muy querido En las comunidades Porque ella desempeñaba Muchos cargos en la comunidad Y era una mujer incansable Que jamás vamos a tener Palabras ni cómo poder también Ese dolor repararlo Por lo lindo, por lo bello que ella era Agradezco su tiempo Y lo acompañamos en este dolor Y que Dios le dé fuerzas La profesora Rosa Es prácticamente una víctima inocente Porque se dice Que la atentadora en contra De los nichos, sus vecinos Ella venía de concursar Para ganarse una plaza Porque quería trabajar establemente Para que sus hijas Fuesen licenciadas Y su esposo le llamó Y le dijo que iba a ir por ella Ella le regresó la llamada Y le dijo No, porque me dieron Jalón los nichos Ya voy a llegar Luego alguien dijo Acribillaron a los nichos Su esposo sintió la corazonada Y en efecto Ya había perdido la vida Una niña de 10 u 11 años Llora amargamente Sobre el ataúd Pidiéndole que se levante Diciéndole mamita Las lágrimas no se pueden contener Porque tenía la esperanza De abrazarle en su gradación En los 15 años Y en cada momento Y es aquí donde viene El recuerdo De aún a los que no pertenecen A la familia Canales Pero que le conocían Y saben quién era la profesora Y de inmediato Al saber ello Empiezan y lloran Gente humilde Que cortó botellas de refresco Y arrancó rosas del jardín Que trae un pequeño ramo Que trae Una ramita blanca Que tenía allí en su casa Ha venido a dejársela Porque todos querían a la profe El cementerio se hace insuficiente Amiga Muy querida la profesora Solamente pedimos justicia Justicia para Corralito Porque mucho matanzina de gente Ya no Queremos justicia Creen que no está haciendo nada La policía en la zona No porque Solo se muere la gente Y no vuelve Bueno La gente clama justicia Justicia Piden a las autoridades Que se haga justicia Amigo Usted conoció a la profe Usted conocía a la profe La gente Y apenas puede Darnos referencia de ella Aunque tienen mucho que contar Pero hoy poco que decir Porque un nudo se atraviesa en su garganta En recordar a una lama Amiga muy querida La profe Si así es Como la va a recordar usted Ella siempre alegre El día que se fue para Comayagua Ella es nuestra hermana La hermana mayor de nosotros Somos 10 Nosotros siempre celebrábamos El 31 de diciembre El día del padre El día de la madre Siempre reunidos Los 10 hermanos Siempre le damos Gracias a Dios Por tener a nuestros padres A nuestros hermanos Y ahora nos hace falta Una de las hermanas Pero solo Dios con nosotros Muchas gracias a su hermana Su hija menor Pues ha sido sacada ya Por su padre Quien la consuela y le dice Que pronto todo estará bien Aunque así no será Pero tiene la confianza en Dios Que es el único Que aquí puede darle fuerzas A la familia Las rosas no paran de llegar Los arreglos florales Se quedan insuficientes Ante el gran espacio de amor En la gente Que con algo que traer Ha demostrado el cariño Que le tenía Descanse en paz profe Así dicen los que aquí vienen Buen día